Le deseamos por unanimidad que estaba pronto en marzo y bueno, se fue postergando también por la pandemia y ahí trabajar en algunos puntos además que hubo que cambiar justamente por este tema. Vamos a hablarlo con el presidente de la departamental del Frente Amplio de Montevideo, Carlos Varela, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, más de 100 personas trabajando en este programa. Sí, en la etapa final, en el plenario, que fue muy particular porque tuvimos que hacerlo por Zoom. Fue realmente un estrés armarlo, prepararlo e imaginar cómo iba a funcionar y funcionó. Dicho sea de paso, creo que hay herramientas que vinieron para quedarse más allá de la pandemia, seguramente. No se coló nadie en el Zoom, no pasó nada. Bueno, creemos que no. Creemos que no. No, realmente eso se controló específicamente con listas previas. Pero lo interesante es que el trabajo anterior, o sea, los meses anteriores, este trabajo comenzó a fines del año pasado, participaron mucha más gente. Desde las coordinadoras, los comités de base, los sectores, permanentemente estuvieron alimentando esta propuesta que finalmente se concretó estos lunes y martes de esta semana. ¿Cuáles fueron los cambios entre marzo, que estaba este programa, las elecciones iban a ser mayo, y lo que se agrega o se cambia ahora? Más que cambios, hubo énfasis. Y esto fue lo interesante. Cuando propusimos trabajar para el programa, una de las cosas que dijimos, porque es un programa, no es el plan de gobierno, es que fueran acciones o líneas muy generales. Que no se bajara tanto a lo concreto. Por lo tanto, cuando vino la pandemia, que obviamente cambia todas las reglas de juego, lamentablemente, lo que tuvimos que hacer fueron énfasis, más que grandes cambios. Por ejemplo, en el tema salud... Porque es conceptual más que... Intentamos que fuera conceptual. Igual hay algunas medidas, pero... Y esas además algunas de las que hubo que modificar. Bueno, doy un ejemplo. El tema transporte. Tal vez el más paradigmático. Allí hay una cantidad de medidas que se proponen en términos generales, que van en la búsqueda de la mejora, obviamente, del transporte, de la búsqueda de nuevas formas de transporte colectivo, el desestímulo del transporte particular, porque realmente la ciudad está en el borde de un colapso, porque su red vial difícilmente pueda sustentar el crecimiento permanente del parque automotor. Pero es obvio que hoy no podemos imaginar grandes cambios en el transporte, sino salvar el sistema de transporte. La crisis es la que quedó después de la pandemia. Ese es un ejemplo. El desarrollo de las policlínicas zonales de la Intendencia, que han sido realmente ejemplares desde muchos puntos de vista, bueno, hoy pasan a jugar un papel importantísimo, obviamente en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pero su papel adquiere una particular relevancia. Que ya estaba contemplado, sí, pero ahora tiene un papel distinto. La creación o la búsqueda de estímulos al empleo, que si bien no es una obligación fundamental de la Intendencia, pero colabora y tiene experiencias sobradas en esto, bueno, en una situación donde sabemos que el empleo está siendo afectado y seguramente será afectado en los meses siguientes, también adquiere relevancia. Son simplemente ejemplos de cómo aspectos que ya estaban contemplados en el programa, ahora, bueno, para nosotros tienen una notoriedad evidente. Perdón, ¿le ibas a preguntar? No, sí, no, en realidad iba a dar una pregunta más general que aspectos específicos del programa, que tiene que ver con qué le dice el Frente Amplio a los montevideanos después de 30 años, en esto de si es mucho tiempo o no, de la alternancia en el poder, qué tanto se ha insistido en lo nacional. Sobre todo considerando que la candidata de la oposición también ha hecho mucho énfasis en eso. Y que dentro del Frente Amplio aparecen hoy un abanico de opciones, cosa que antes no pasaba con las candidaturas, o que ya viene de un tiempo, pero es así desde la anterior elección y esta, con énfasis distintos, donde justamente hay uno de los candidatos que reconoce la falta de resolución de algunos de los problemas en los que la oposición ha insistido mucho en el tiempo, cómo es la limpieza, cómo es el transporte, por mencionar algunos. Bueno, lo primero quiero decir que no estamos cansados, eso es lo primero. En todo caso estamos menos cansados que Intendencia Blanca del Interior, que llevan 50, 60 años en el gobierno. Cansados, pero algún candidato, Villars, en concreto habla de cierto aburguesamiento, achanchamiento, usa esa palabra, más que cansancio. Corre por cuenta de Álvaro, yo no lo comparto, porque en realidad lo que han dado 30 años de experiencia, porque eso es muy importante, y de transformación positiva del departamento, es conocimiento. Nosotros no tenemos que salir a recorrer Montevideo para conocerlo y para descubrirlo, lo conocemos profundamente. Y Montevideo es muy difícil de conocer. A mí me pasó, yo fui a Edil 10 años y creía conocer Montevideo, y descubrí que cada barrio es un mundo, y al interior de cada barrio a veces una cuadra es un mundo diferente. Eso lleva mucho tiempo de conocimiento. Y hay ensayos y errores. Hicimos muchas cosas bien y también cometimos errores, si hay carencias todavía. Por eso a veces algún compañero hace mención a ellos. Y somos conscientes, no hay construcción humana perfecta. Pero tenemos 30 años de experiencia, de conocimiento, de transformación. El programa, si ustedes lo ven, en muchos aspectos habla de retomar, de profundizar, de mejorar, porque, primero, estamos satisfechos con lo que se hizo, realmente satisfechos. Pero somos conscientes de que Montevideo, como cualquier gran ciudad del mundo, y el departamento en su conjunto, es un organismo vivo, se transforma permanentemente, genera desafíos todos los días, y ante una demanda satisfecha surgen demandas nuevas. ¿Y cuál cree hoy el Frente Amplio que son las demandas insatisfechas? Hay desafíos nuevos. Por ejemplo, el tema de la recolección de residuos y tratamiento de residuos, permanentemente requieren atención. ¿Están satisfechos con lo hecho en materia de limpieza, recolección, disposición? Hemos mejorado, notoriamente hemos mejorado. Salvo que haya una visión que no vea la realidad, hemos mejorado. Hoy la ciudad de Montevideo no es una ciudad sucia. Es una ciudad con problemas todavía, pero no es una ciudad sucia. Hay un tratamiento que a veces... Yo con todo respeto, en mi barrio, noto un Montevideo más sucio que 20 años atrás, y que 30 años atrás, en el entorno de los contenedores, cuando salgo a caminar con el niño, a pasear el perro. La verdad, en los dos barrios que he vivido en el último tiempo, noto una ciudad más sucia. Es una percepción personal. Claro, son percepciones personales. Hace 30 años, Montevideo tenía cientos de basurales. No contenedores sucios, basurales enormes, así. Eso no existe más. Y hace 30 años... Hay un basural inmenso en Felipe Cardoso, y después uno se va arrimando, pasa por Escalería, y cada vez hay más mugre, y cuando llega allá, está tirada de la charla basural. Claro, depende de la zona. El costado de la calle es horrible. ¿Podemos recorrer un día de estos? Lo invito a recorrer Montevideo. Yo recorro Montevideo. No, no, pero recorremos juntos y detectamos. Hay problemas, yo estoy diciendo que hay problemas. No estoy diciendo que es perfecto, pero que se ha mejorado es notorio. Es notorio. Y uno puede buscar siempre, en cualquier ciudad del mundo, puede ir a buscar el problema. El problema es ver la generalidad y ver si la ciudad ha mejorado. Y es notorio que ha mejorado. Pero también es cierto que, por eso hablo de desafíos, que de 30 años a esta altura, por suerte, cambió el consumo y ha mejorado el consumo y la capacidad de consumo. Ojalá se sostenga. Y cambió la característica del residuo. Y hubo que adaptar, por ejemplo, Felipe Cardoso, que hace 30 años atrás era una bomba de tiempo porque no se trataban los gases, y eso podría haber pasado una tragedia, y hoy no es una tragedia, y es una zona parquizada, y hay un proyecto para generar un parque económico. Y la interés estructuralmente cree que tiene esa versatilidad de respuesta rápida ante los cambios. No hemos logrado avanzar en el reciclaje. Exacto. El reciclaje no se ha logrado avanzar, es exactamente cierto, porque eso requiere dos partes. Primero, educación. Los países que avanzaron en el reciclaje llevaron décadas de educación para que la gente se acostumbrara a eso. La segunda parte, y eso es parte de la responsabilidad... Sí, yo podría darle ejemplos de los países nórdicos y es mucho más de 30 años que les llevó a llegar al nivel que tienen hoy. Claro, pero no. Hay que estudiar, hay que conocer... No, entiendo, pero no hemos avanzado demasiado, ¿no? Bueno, pero a ver, a ver. En eso, en eso. De a poquito, de a poquito. Bien. Las cosas se van logrando a medida que va pasando el tiempo. Más allá de lo que se hizo en estos 30 años, pero ¿cómo se piensa solucionar esto en este programa para 5 años? Es que el programa no siempre tiene que ser para 5 años, pero hay medidas inmediatas. Continuar con lo que se está haciendo. Por ejemplo, hay que transformar el residuo de un problema en una oportunidad. Eso requiere varias medidas. Primero, apostar al reciclaje en serio. Por eso estaba hablando y no pude terminar que hay una parte de educación de nosotros los que estamos produciendo el residuo permanentemente para que podamos hacerlo y generar una infraestructura adecuada y amigable para que eso suceda. Entiendo, perdón de lo corte ahí, pero ahí me decía, no, para 5 años, está bien, puede ser que esto demore mucho más, pero lo que le decía Juan Miguel es, hace 30 que se podría haber empezado a trabajar y hay muy poco avance. Hace 30 años nosotros, los uruguayos y las uruguayas, no teníamos tan presente el tema de reciclar. En realidad teníamos presente el tema de desechar. Bueno, vamos, estamos en los últimos 10. Sí, y se ha trabajado, pero fíjense en una cosa. En mi barrio, en mi barrio, que está más limpio que el del señor, hay contenedores donde se recicla, donde se tira la basura que se puede reciclar y la basura que se desecha. Yo he visto vecinos, y no es un barrio carenciado, es un barrio con un nivel de formación interesante donde la gente en el contenedor donde se va a reciclar se tira la basura que se tiene que desechar. Lo que pasa es que a veces se lo lleva el mismo camión también. No, en este caso no. ¿Me lo ha dicho gente que tiene...? En este caso no, es una zona, tal vez, porque es una zona donde nuestra intendencia está la empresa privada y van dos camiones distintos. Ahora, el problema es que ese contenedor, o el contenido de ese contenedor, que va a una planta de reciclaje, los que reciclan se encuentran con cosas que no lo pueden hacer. En ese barrio vivía hasta hace dos años y medio y reciclaba, depositaba en cada uno de los contenedores, cada dos por tres me pasaba a llegar a la esquina y que estuviera todo sucio alrededor del contenedor. No digo que sea responsabilidad absoluta de la intendencia, digo, eso no es una ciudad limpia. Sí, no, es objetivo, ¿no? Están quemados, están ahí los contenedores privados, los estamos viendo en imágenes, quemados, rotos, con la basura alrededor. ¿Es el único problema? No, para nada, no. Porque ya hemos concentrado en los últimos minutos solamente en hablar de la limpieza. Es que es un problema que se mantiene en los años. Pero es un problema que tenemos, sí. Sí, es evidente. Es un problema real. Ahora, se ha ido a solucionar. Y no digamos que sea parte de la culpa de los ciudadanos. El tema es si se está comunicando, si se está educando. Sería muy fácil echarle la culpa a los vecinos. No es solamente culpa a los vecinos. Hay responsabilidades compartidas y asumimos esas responsabilidades. Pero tomamos medidas para ir solucionando el problema. Les cito una experiencia que seguramente conozca, pero en la ciudad de la Costa, donde yo vivo, se sustituyeron los contenedores como los de Montevideo, que eran iguales, y que estaban permanentemente con el mismo problema que dice Juan Miguel, con toda la basura afuera, que da una imagen muy fea de la ciudad y muy poco higiénica, y eso lo vemos hoy en Montevideo, por contenedores más chicos, familiares. Y ha dado un resultado espectacular. Digamos, la higiene de la ciudad mejoró muchísimo, porque cada uno se encarga del suyo, tampoco se desestimula el sacar, que nadie va a ir a revisar un contenedor más chico y tirar todo para afuera. Entonces, esa misma experiencia, pero a nivel de los edificios colectivos, se hizo en la zona de depósitos. Y resultó, no resultó. Y no resultó. No resultó. Y no resultó. Se repartieron contenedores en determinados edificios, que tienen servicio, por otra parte, de personal que se dedica a eso, para que establecieran en contenedores particulares, digamos, los residuos. Y no resultó. No es fácil. No es fácil resolverlo. No es fácil. No es fácil. Pero bueno, estamos encaminados. Ahora no es el único problema de Montevideo, ni es el principal. Es que no es fácil reciclar, además. O sea, no es que sea una tarea muy compleja, pero requiere poner cierto esmero en eso. Mira, hay hasta un problema que hemos detectado, que no es menor, a veces reciclar implica espacio. También. Claro. Increíblemente. Bueno, pasó ahora en la pandemia, la gente que reciclaba se quedó por momentos sin saber qué hacer los residuos. No, pero estoy hablando de espacio domiciliario. Sí, sí, por eso. Porque no teníamos donde tirarlo, y a veces no da. Cerraron los depósitos ahora, y había que guardar en casa. Exactamente. Pero a ver, yo no te... Quiero insistir con esto, porque no se malinterprete. No estoy diciendo que hemos solucionado los problemas. Estoy diciendo que hemos encaminado soluciones, que en algunos casos han mejorado notoriamente, y en otros casos no. Es real, es objetivo. Sí, sí. Yo hablé de 30 años, y 30 años, entre otras cosas, conlleva hacernos cargo de aquello que todavía no está solucionado. El programa contempla ese tipo de temas. Pero hay nuevos desafíos. Por ejemplo, algo vinculado directamente con el tema de residuos, es el cuidado del medio ambiente. Sí. Montevideo tiene una cosa fantástica. Una vez un extranjero me lo hizo notar. Montevideo es una ciudad todavía a escala humana. Rodeado de grandes ciudades como tenemos hoy en la región y en el mundo, Montevideo todavía por las características, nuestro crecimiento, nuestra historia, es una ciudad a escala humana. Es habitable. Es, yo diría, manejable. Eso tenemos que conservarlo. Eso tiene que ver con la calidad del aire. Tiene que ver con la contaminación sonora, química, etc. Tiene que ver con el cuidado de los cursos de agua que se han ido recuperando. Pero para recuperar un curso del agua, por ejemplo, hay que realojar población y hay que modificar hábitos industriales y comerciales. Todo está enrabado. Pero esa es una preocupación particular, porque esa es una riqueza que tenemos que tiene que ver con la calidad de vida, pero también con la potencialidad turística y comercial de una ciudad como Montevideo. Tenemos otro desafío interesante y a mí me resulta muy atractivo. Estamos empezando a tener, en los últimos años, por distintas circunstancias, corrientes migratorias. Hay que integrarlas. Son nuevas costumbres. Eso es parte del programa, una ciudad más integrada con los mirantes. Nosotros tenemos un capítulo particular que es el Montevideo integrado. ¿Y cómo se integra? Y bueno, hay que dar oportunidades. Hay que, primero, reconocer. Fíjense que en los últimos años hay colectivos que han ganado derechos que antes no tenían. Colectivos que ya estaban en nuestra sociedad. Afrodescendientes, LGTB, etcétera. No solo basta con reconocer derechos. Luego hay que integrarlos. Para eso darle oportunidad. Oportunidad de trabajo, oportunidad de que su cultura, su forma de ver la vida sea reconocida y admitida. ¿Y qué rol juega la Intendencia en eso? Ah, bueno, la Intendencia, por ejemplo, en los aspectos culturales, en los aspectos de políticas sociales, en los aspectos de generación de oportunidad de trabajo. Bueno, Carolina Cosa habló de que ella pretendía también generar un énfasis en la cultura como salvavidas de alguna manera en este momento. ¿Qué incluye respecto a la cultura? Eso lo menciono porque a mí me pasaron en el carnaval, los escenarios populares, que no son un tablado, son una experiencia social extraordinaria y formidable. Y tiene que ver con el sacude, por ejemplo, que se inauguró, la reinauguración o la instalación de nuevos teatros, la recuperación del Teatro Solís, el Florencio Sánchez. O sea, oportunidades permanentes, los programas de fomento cultural que se ha hecho a través de distintos programas. La Intendencia jugó un papel clave en que hoy el Uruguay tenga un desarrollo de una política audiovisual y que haya películas uruguayas con el sistema de locaciones. O sea, hay una cantidad de elementos, de herramientas que ya hemos utilizado que hay que potenciar. Pero ahora, con este desafío de reconocer que hay nuevas corrientes culturales que hay que integrar a nuestra gran corriente nacional. Hablando de locaciones, yo lo veo como un problema, no, capaz que usted no. Hay barrios enteros de Montevideo que están grafiteados, es decir, Palermo, Parque Rodol, Barrio Sur, que son locativamente, visualmente muy atractivas, tienen de la mejor arquitectura de la ciudad, muy típica parte. La Intendencia lo ve como un problema o no, porque no es arte callejero, es cuadras y cuadras y cuadras vandalizadas. A veces son casas muy lindas, no se pregunta si uno viviera ahí cuánto tendría que invertir de dinero. Y muchos de hecho se cansan de repintar su pareja. Se cansan, digamos ya, ya lo han pintado tantas veces. A ver, yo empiezo por mí, a mí me causa un dolor, me molesta, usualmente me molesta, porque comparto, hay patrimonio que se está destrozando. Ahora, es un problema, es como una carrera atrás de un objetivo, ¿verdad? En el mundo pasa eso. Yo he visto ciudades enteras grafiteadas, hasta, uno dice, ¿cómo lo lograron? Hasta el tercer, cuarto piso, por ejemplo, un edificio. Hay medidas que tienen que ver con la Intendencia y medidas que tal vez tengan que ver con aspectos legislativos más generales, porque no es un problema solamente de Montevideo. Yo no sé si apostar, acá podría decir, hay un tema de educación también, uno tendría que pensar que está en la cabeza de la persona que cree que la expresión que tiene es ir a grafitear mal una pared, porque también hemos visto muros extraordinariamente. La distinción es arte, eso es arte. Esto es daño. Pero el daño, hay varios enteros dañados, digamos. Exactamente, y monumentos. Es más, se ha gastado muchísimo dinero en la recuperación de fachadas y de monumentos, ahora haces una gran recuperación, por ejemplo, de la fachada de la Universidad de la República. Quedó espectacular. Quedó espectacular. Yo ayer la miraba y cruzaba los dedos y decir que no vengan un loco, la verdad. ¿Cuánto aguantará? Sí, yo también me preguntaba lo mismo cuando la vi. Bueno, eso es parte también de lo que hablábamos hoy, de nuestra cultura, de la educación. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Pero bueno, hay una responsabilidad institucional, de la intendencia, también del gobierno, del Ministerio del Interior. Yo les iba a mencionar eso, hay aspectos que tienen que ver con la seguridad, pero también hay otra cosa, nosotros votamos una ley de faltas en el Parlamento que no se ha aplicado y entre otras cosas contempla la destrucción o el vandalismo urbano. Pero no hay un caso solo de una detención de una persona y si lo hay, rápidamente es liberado de que, por ejemplo, se lo encuentre dañando porque grafitear es dañar una propiedad privada o una propiedad pública. ¿Usted cree que habría que aplicarla y detener a esta gente? Y por lo menos yo los mandaría a limpiar lo que hizo. Ya que hablamos de arquitectura, que me parece una pata súper importante para las ciudades y además que puede ser un capital también hasta turístico en algún sentido. Y acá en Montevideo todo el tiempo están saliendo a denunciar cómo no se está cuidando de alguna manera esa arquitectura, cómo todo el tiempo se están violentando o mismo tirando abajo estructuras que son patrimonio de la ciudad y que hay muchísimo poco control y muchísima poca conciencia del desarrollo de la ciudad y de la preservación de la historia de la ciudad. ¿Hay una autocrítica por parte del Frente Amplio en ese sentido? ¿Hay un compromiso quizás hacia el futuro de preservar o de hacer una política un poco más agresiva entre comillas de preservación de la arquitectura? Sí, sin ningún tipo de duda. Primero que hay leyes, hay decretos municipales, ahora son departamentales, y hay leyes nacionales que establecen los patrimonios tanto a nivel departamental como los patrimonios a nivel nacional. Hay un problema, lo que ha sucedido es que a veces alguna propiedad que estaba declarada patrimonio fue tirada abajo o privada, fue sancionada pero ya el daño estaba hecho. De todas maneras, yo creo que en términos generales el patrimonio arquitectónico de Montevideo está preservado. De hecho, es una gran riqueza, inclusive turística. Nosotros, a veces por ignorancia, lo digo personalmente, no reconocemos las distintas influencias arquitectónicas que existen en Montevideo. La gente que viene al exterior queda asombrada cuando ve que hay casi un muestrario de las distintas formas que se ha desarrollado en la arquitectura tanto en Europa como en otros continentes que están expresados en nuestro país. En términos generales, el patrimonio está cuidado. Nosotros tenemos un ejemplo, digamos, vivo de eso que permanentemente están nuestras orejas señalándonos en la necesidad de cuidarlo que es Mariano Arana. Tal vez sea una síntesis de las personas que cuidan y han jugado su vida en sus momentos difíciles por cuidar el patrimonio. Pero es cierto que también perdimos mucho, perdimos muchísimo porque había un concepto y todavía hay en mucha gente un concepto que lo moderno es construir cosas nuevas y destruir los viejos. Perdimos la muralla y que sea lo que sería Montevideo hoy si tuviéramos la muralla. Eso pasó hace mucho tiempo, no tuvo nada que ver el frente. No. Retalio, pero no está hablando. Pero no, pero en serio, hablando en serio. Perdimos la muralla Montevideo porque algún concepto modernista dijo que eso había que tirar. Imagínense en qué ciudad tendríamos hoy qué patrimonio turístico y histórico si lo pudiéramos tener como otras ciudades lo han conservado. Bien. ¿Cuándo será la presentación de este programa? ¿Se van a hacer actos los tres candidatos juntos, individuales? Dos cosas. Seguramente la presentación, seguro, va a ser la semana que viene con los tres candidatos y con la prensa. Hoy ya va a estar colgado en la página del Frente Amplio del programa y hay una gran incógnita de cómo va a ser la campaña. Honestamente, no sabemos porque estamos bajo una condición muy particular que es la pandemia y las campañas tradicionales que conocemos en nuestro país difícilmente se puedan desarrollar. Entonces, creo que se va a apostar mucho a las redes, a los medios de comunicación, a pequeñas actividades. ¿Le gustaría ver un debate entre alguno de los candidatos del Frente Amplio y Laura Raffó? Yo no desecho ninguna posibilidad. Creo que una campaña puede contemplar perfectamente los debates. ¿Y entre los candidatos del Frente? No, eso no tiene ningún sentido. ¿No? No. Pero los discursos no son iguales. Está bien, por eso tenemos candidatos distintos. Son complementarios. Debate no, intercambio de ideas sí, debate no. ¿Intercambio de ideas puede ser una presentación de los tres en el mismo lugar? Por ejemplo, sí. ¿Lanten sus propuestas en distintas áreas? De hecho, nosotros teníamos pensado eso, en forma presencial inclusive. Nosotros habíamos imaginado ocho actividades, una en cada municipio de los tres candidatos. Claro, eso se ha modificado. Pero no lo descartamos que utilizando las herramientas que hoy existen se pueda realizar eso. Hablo de municipios, al final, ¿cuántos candidatos va a haber para cada alcalde? Bueno, seguramente, como vienen las negociaciones y las resoluciones, seguramente un candidato o candidata por cada municipio. Se había hablado de tres. El Frente Hambre habilitó, Montevideo, en el interior del país, hasta tres candidatos por cada territorio. Pero la realidad indica que casi todos, no puedo asegurar que en todos va a haber un candidato o candidata. ¿Eso por qué? Porque así se resolvió. Nosotros generamos en cada municipio lo que se llama el plenario electoral municipal integrado por bases y sectores, que son los que están resolviendo a partir de la presentación de más de tres candidatos, quienes finalmente llegan con los votos necesarios a la definición. en algunos lugares ya se definieron. Por ejemplo, en el CH la compañía de Iván Pasada, eso fue antes de la pandemia, y en otros se están resolviendo ahora. Pero toda la tendencia va en ese sentido. Perfecto. Carlos Varela, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Sabes qué me quedé pensando antes de decirte que el que vive en la quina de mi casa es Villar ahora? Capaz que por eso él tiene el discurso más crítico. No sé. Me parece que en tu barrio también tienen que empezar a tener más cuidado de la basura. Bien, nos vamos.